Sí, fue una reunión organizada por la Dirección de Deporte de la Municipalidad de la Andalucía a través de la Dirección de Deporte para comprender, para escuchar más que nada a los responsables de los distintos establecimientos privados donde se dictan distintas actividades en relación a la actividad física y el deporte como son los gimnasios disciplina que trabajan con el Pilates, el Yoga, el Indoor lo que es el entrenamiento funcional más que nada escucharlos a ellos a ver de qué manera le ha golpeado esta pandemia no tanto desde lo económico sino desde lo social con respecto a sus alumnos y de qué manera o qué propuestas podíamos generar a través del debate en las distintas actividades surgieron buenas propuestas hubo un buen clima donde muchos, la gran mayoría, por decirlo todos, participaron donde se trató el tema de la actividad física y cómo poder llevarla adelante ofrecérsela a ese alumno o a ese cliente que tienen muchas disciplinas están relacionadas todas las actividades físicas están relacionadas desde el punto de vista saludable no dejan de serlo pero hay algunas que son más puntuales que otras como puede ser el Yoga y el Pilates los representantes o los profesores o instructores que están en el tema de lo que es el Pilates y el Yoga nos manifestaban esto de que la gran mayoría por no decir su totalidad eran alumnos que concurren a sus clases por prescripción médica por alguna patología que puedan tener y que la gran mayoría también eran personas de riesgo mayores de 60 años bueno, surgieron distintas ideas distintos puntos de vista de cómo poder trabajar unas con otras y la verdad que fue muy positiva a diferencia de otras miradas que se tuvo con respecto a lo que son los gimnasios de musculación donde se utiliza mucho lo que son aparatos y que sería medio difícil ofrecérselo a la gente de una manera, si se puede decir, segura ya que dentro de una rutina uno puede llegar a aquel que ha ido a algún gimnasio o ha tenido alguna rutina de musculación se usan distintos aparatos durante una misma sesión de entrenamiento y sería medio engorroso en el tema de o medio complicado el tema del armado de las clases si se quiere, por turno porque tendría que desinfectarse continuamente los aparatos y demás a diferencia de otras disciplinas como puede ser el entrenamiento funcional o el indoor donde se usa un solo elemento y que puede llegar a estar mucho más controlado el tema de la higiene lo mismo aquellos profesores que dictan sus clases al aire libre como puede ser las escuelas de RUM o el funcional o entrenamiento al aire libre que bueno, ahí es otra cuestión ese es otro punto de vista y es otra realidad como marcaba uno de los dueños de un gimnasio de acá de Bedia que las realidades son muy distintas y que cada uno de los dueños o profesores se van a tener que ir adaptando a este un nuevo desafío para ellos a la hora de editar las clases como bien decía aquellos profesores que trabajan al aire libre lo podrían llevar sin ninguna manera sin ningún como es sin ningún problema las clases surgieron buenas ideas buenas propuestas que bueno que las vamos a ir subiendo al comité las vamos a ir proponiendo en el comité de crisis llegamos a la conclusión de que bueno cada interesado en poder llevar adelante su práctica nos va a acercar a la dirección de deportes un protocolo de su actividad y en el espacio que le daría y bueno después haremos un trabajo más de campo a través de la dirección de deportes junto con con obras públicas para ir a ver esos espacios y a ver si reúnen las condiciones necesarias para para poder llevar la práctica adelante y 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